Hoy comienza el ciclo de pasantías para los alumnos de último año de la secundaria de los colegios de San Fernando. La verdad es una actividad que vimos realizando en los últimos 7 años. Brindamos esta herramienta que puedan realizar pasantías en las diferentes áreas del municipio y la verdad que tenemos una muy buena experiencia a lo largo de estos años donde muchos de estos chicos se han capacitado, han conseguido luego trabajo y muchos también han tenido la oportunidad de continuar su experiencia laboral en el municipio. Así que en esta ocasión más de 360 chicos de las diferentes escuelas van a participar. Les deseamos la mejor de las suertes y que van a contar con nosotros para que todo lo que necesiten en esta experiencia laboral. Muy contentos de ver el teatro repleto de jóvenes que siguen apostando a la educación, que siguen apostando al trabajo. Por eso cada año el Intendente Luis Ángel Otri nos pide reforzar esta actividad que es tan importante para el futuro de nuestros jóvenes que inculcarle el estudio, inculcarle el trabajo. Por eso el municipio hoy tiene la posibilidad de recibirlos en la cantidad de secretarías y brindarle un servicio y que vean cómo funciona su ciudad. Eso es importantísimo. Para el municipio la educación es una inversión a futuro. Vamos a seguir trabajando, es un trabajo en conjunto con las instituciones estatales y privadas que participaron acá. La verdad agradecerles a todos los padres por confiar en nosotros y que los chicos puedan venir a hacer estas pasantías no rentadas al municipio de San Fernando. La verdad es que la experiencia de la municipalidad me enseñó a poder elegir también qué carrera quiero tener de acá adelante y qué carrera voy a elegir el año que viene y seguir. Es una gran experiencia porque la vas a pasar bien siempre y es una manera de poder también pasar tiempo afuera del colegio que la vas a disfrutar y que son una experiencia que no la vas a tener nunca más. Desde el principio te reciben de una manera increíble, te hacen sentir parte del equipo, te explican todo lo que vos quieras saber. Además de que elijas donde elijas, es una experiencia laboral por primera vez. Entonces vos pasas de estar en el colegio todo el tiempo a un trabajo, que es lo que nosotros que estamos a punto de terminar la secundaria nos viene muy bien como experiencia.